Bueno, comenzamos a platicar sobre los temas que traemos para ustedes y tenemos preparados este día de los inocentes, 28 de diciembre. Un fuerte destello de luz fue grabado por uno de nuestros equipos mientras realizaba una cobertura. Sin embargo, la fuerte ráfaga de luz que iluminó por varios segundos la noche en nuestro país fue observada desde distintos puntos. Aún no se tiene conocimiento de qué puede tratarse la luz observada. Son algunos expertos, se trata de una estrella, de algún meteoro, según reportes en redes sociales también. Este fenómeno pudo apreciarse incluso en otros países. Sucede también que hace unos días fue noche de Geminidas, que es la noche más brillante de estrellas fugaces en el calendario astronómico, ¿verdad? Año con año en nuestro país es cuando más se miran, pero eso ya fue hace bastantes días. Esto uno podría pensar que son los restos de un meteorito, ¿no? Y que esto se mantuvo así por la forma en la que se ve y se aprecia en la grabación de nuestro equipo. Esa imagen, miren, impactante. Sí, impresionante. Y bueno, así se compartieron muchas también a través de las redes sociales de personas que habían logrado captarlo a través de fotografías como esta que usted también está viendo en este momento. Sí, es algo que no vemos usualmente en el cielo del Salvador. Pueden ser un pedazo de satélite, de algún satélite también, de restos espaciales, de algún transbordador. Muchas cosas a veces andan circulando alrededor de la atmósfera y no lo sabemos. Y luego de repente suelen también caer y precipitarse hacia la Tierra. Y cuando entran a la atmósfera, pues bueno, se produce este efecto por la fricción y romper la barrera también en la atmósfera. Produce el efecto que vemos ahí en la imagen. Impresionante, ¿verdad? Se ve de verdad bonito. Pero también hay que tener cuidado porque donde esto cae, ojo, donde caiga, ¿verdad? Se ve de verdad. Sí, seguro. Y bueno...